Tierra soñada Mi chapeciada La única dueña de mi amor Es tan bonita Mi chaparrita Que cuando va a templo a rezar Todos la llaman La virgencita De la boquita de coral Qué lindas las mañanas cuando sale el sol Así son las sarteñas de este albedrón Qué lindas las mañanas cuando sale el sol Así son las sarteñas de este albedrón ¡Gracias! 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 En el potrero de los maizales Tengo un pedazo de jardín Como lo riego todas las tardes Ya dio botones el jazmín Así le pasa mi chaparrita Cuando le doy todo mi amor Ya le ha nacido la florecita Que le robé del corazón Que alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de este patitla Que alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de este patitla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!